Hoy todo el mundo va a cambiar, nadie en la tierra va a trabajar Y el puto despertador volará por el balcón Los bancos nos darán dinero, pero a nadie le interesará Nos iremos a una playa sin compresas en el mar Será como en el Caribe, nos bañaremos en catique La barca de Andidufre y nos llevará a ver del tines Y habrá farlopa para todos, pero sin daños cerebrales Será buena para los dientes, sin colorante ni conservante Jesucristo también vendrá, será un colega al que podrás tocar Borrará el hambre del mundo, pero jamás probará un Big Mac Playa de agua cristalina, sin atascos, con tanto claxon La arena será deca y el mar siempre estará templado Y cuando tú te me vayas no habrá un desierto Y en la cama ni en la cocina, cementerio Hay de mis sobras con resaca No habrá sabanas de hielo, no llorará el secador del pelo Yo no tendré un móvil mudo, rotista por tu desconsuelo Volverán a tocar los biters, querrán unirse a camarón Y serán grandes compadres, por Martinete ya canta John Trae de luces para los toros, porque el torero irá desnudo No más maltrato ni maltratada, ni pederata con sotana Ruili será el que manda, Chunorri solo su esclavo Bill Coppy será de ronda y contará chistes de blanco Y cuando te eche de menos y venga a verme Doña Tristeza Superará en otro motel, no en el somier de mi cabeza Podré teletransportarme, oiré volando Condora y Montbristol no quedará tan lejos de mi universo paralelo Chiquito gobernará, votado por unanimidad Será presidente durante siempre La siesta será premiada, la justicia no cobrada Con cada caña darán dos tapas O una almendra garrapiñada Que cuando te eche de menos, que cuando te eche de menos No me dará por inventarme Y un mundo paralelo Que cuando te eche de menos, que cuando te eche de menos No me dará por inventarme 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 No me dará por inventarme